hola hola gente muy buenas bienvenidos al canal y bienvenidos a este avance a este vídeo que nos vamos a tratar un poquito sobre lo que nos va a venir en la 9.10 en world of tanks bueno viene repletito de novedades la cosa vale nos van a quitar un par de mapas que supongo que será que los van a rebalancear o reajustar pero bueno ya no saldrán en las batallas va a haber un reajuste en el tema de los mapas que nos pueden tocar dependiendo de los tier con el que juguemos y bueno algunos cambios en las clan wars en el mapa global etcétera pero yo creo que lo más destacable y lo que a los simples mortales nos interesa los jugadores que no estamos en grandes clanes que no hacemos grandes cosas pues es las nuevas incorporaciones y es que hay nuevas incorporaciones bastante interesantes el primer vehículo que os voy a presentar que bueno tampoco vamos a hablar mucho de lo vamos a ver un poquito por encima porque me gustaría hacer un vídeo ya para él exclusivamente es que nos van a traer como novedad este carro premium vale un carro premium de tier 8 de acuerdo cuyo nombre a ver quién es el guapo que lo pronuncia canon en jack panzer vale el canon en este que bueno es muy similar a así de frente nos recuerda muchísimo al jet se vale es muy parecido y tiene una línea bastante baja me imagino que tendrá un factor de camuflaje bastante 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 importante y con un cañón bueno más que más que suficiente no bueno esta es una de las novedades repito que es un carro premium vale y ahora otra de las novedades y es que por fin los japoneses nos presentan una nueva línea en la línea de pesados que ya van a tener pesados desde tier 3 vale vamos a tener aquí una nueva línea de pesados que va a terminar en esta bestialidad pero bueno qué hay que saber sobre estos tanques bueno estos tanques japoneses lo primero que hay que saber es que no se hicieron vale que son sobre el papel que son proyectos de como pasó con algunos de los franceses cuando salieron aquí en el juego me refiero son tanques experimentales pero que están hechos bueno vamos a verlos y así lo vais a entender bastante mejor vamos a empezar obviamente los de 2 tier 2 tier 3 o sea tier 3 y 3 4 no vamos a ver vamos a ver a poner el de tier 5 y mirar que mole o sea es mastodóntico obviamente aerodinámico no es rápido no va a ser no pero bueno y esta va a ser la tónica general en toda la línea esto es un mastodonte de hecho mirar lo que vamos a hacer vamos a compararlo y esto es tier 6 eh señores fijaros con la silueta y ahora vamos a poner el de 100 veis a que no parece ya tan grande un e 100 la cosa es increíble mirar el de 100 plas ahí tienes amigo bueno qué hay que saber de estos tanques bueno a ver los japoneses básicamente los los carros los utilizaban en actitudes defensivas ellos en la guerra fueron tomando islas aunque bueno si tomaron algo parte del continente asiático pero lo que es con la jungla y demás ellos la verdad que no es que tuviesen unos carros en los que tuviese que premiar la movilidad o demás entonces como los utilizaban pues los utilizaban sobre todo a modo defensivo si los carros que defendieron los atolones y que mucha gente no lo sabe pues bueno pues si tenían carros de combate lo que pasa que los tenían cubiertos o cubiertos de vegetación o metidos en algunas pozas y sobre todo o cubiertos totalmente de arena y los utilizaban o ellos veían que era la mejor manera de tener cañones defensivos en islas que de otra manera no tendrían no aparte de bueno pequeñas incursiones o pequeñas escaramuzas que hubieran podido hacer contra infantería pero vamos que no son carros pensados para en la lucha de carro contra carro y aquí tenemos un claro ejemplo aquí como veis ya nos llama la atención que tiene una doble torreta aunque bueno triple torreta aunque realmente nosotros operativa vamos a tener nada más que la superior pero esta va a ser la línea general este es el o1 experimental este es el carro de tier 6 lo que me parece una pasada es que traiga 6 tripulantes lo cual es una barbaridad el siguiente que nos viene es el o y aquí todavía queda más claro su intención de utilizar torretas a modo defensivo también otro mastodonte el siguiente que tenemos es el o ni un poquito más corto vale un poquito ya más trabajado este aspecto con metralletas las torretas ya veis que son muy similares todas vale fijaros el tipo de muy parecido como pues el chito el chinukai etcétera de acuerdo es el tipo de torreta que si os fijáis bueno que será un aire aunque últimamente estoy jugando bastante más al world of ships me recuerda mucho a cañones navales a los cañones que utilizan los navíos el siguiente ya sería el de tier 8 que es el ojo aquí lo tenemos bueno pues aquí lo han decorado un poquito más curraete pero bueno la estructura es básica vamos tú coges a un niño de 5 años oye pinta un tanque y te va a pintar algo así cuadrado pim pam pim pam y un caño vale o sea que en diseño menos mal que con el paso de los años mejorando los japoneses nada aquí lo hacían todo a lo grande ya veis o sea la costumbre de la triple torreta eso lo tenía metido su diseñador en mente y allá que fue no aquí tenemos el tipe 4 heavy que es el de tier 9 que ya monta un cañonaco ya considerable de hecho mirar se me ha olvidado comentaros este tier 6 vamos a echarle un vistazo vistazo perdón aquí lo tenéis este amiguito nos va a montar puede llegar a montar un cañón de 15 centímetros o sea 121 de penetración que en tier 6 es bastante bajo y un pepinaco de 700 que pega vale o sea un señor pepino de tanque vale de todas maneras el cañón de 10 centímetros tampoco se queda corto como os decía estamos aquí en el tier 9 ya monta un cañón bastante bastante mejor de acuerdo ya tiene un grandísimo blindaje 250 y vamos con el tier 10 no con la bestia esta bueno fijaros lo que os decía del cañón aunque se ve un poco oscuro yo no sé por qué demonios se ve tan oscuro el garaje pero bueno fijaros en que está como con mucho refuerzo el cañón parece un cañón supongo que ellos lo que tenían en ese momento como mayores cañones eran los cañones navales entonces basarían sus diseños en base a lo que pudiesen equipar el casco como han pasado con algunos de los prototipos que hicieron los alemanes etcétera que no deja de ser montar sobre un chasis de algún tipo de tanque pues un cañón mayor lo hemos visto por ejemplo como con la rama cuando salió la nueva rama de torreta móvil de los británicos de los cazacarros británicos bueno vamos a ver un poquito los detalles de este carro bueno y fijaros aquí el casco tiene 260 de blindaje frontal 140 de lateral y 150 por detrás y la torreta nos planta 260, 210 y 200 por detrás ahora bien todo este blindaje es un poquito ambiguo ¿por qué? porque no está angulado o sea el único que tiene angulado es esta parte del pecho pero el resto son todo posiciones planas con 260 de penetración cualquier cazacarro de tier 10 nos va a entrar de frente así que no os confiéis con este carro ¿de acuerdo? de hecho bueno luego voy a subir una partida en la que he querido probar absolutamente todo esto en un combate cerrado bueno la partida es cortita pero bueno os la subiré y así la podréis ver lo que os decía en caso de que vosotros detectáis un cañón que superéis esta penetración de 260 como pasa con los cazacarros si le apuntáis a la base de la torreta pues le entráis exactamente igual que con los E100 toda esta parte bueno no esto es engañoso esta parte no es tan débil como suele ser esto no suele ser puntos débil esta parte es dura y esta parte de los laterales aunque aquí prácticamente no hay nada es que no haya nada dentro hay que tener cuidado en como angula es el tanque ¿vale? este tanque está pensado para estar de frente o así con poquito ángulo muy poquito ángulo ¿vale? y la torreta es prácticamente lo mismo para que os rebote por aquí tenéis que tenerla orientada ¿vale? si os pegan el mantelete probablemente os rebote si os pegan por esta parte de aquí también os rebote punto débil punto débil si os pegan por aquí ¿vale? o perdón por aquí ¿por qué? porque la parte de traquearos y entrar os va a dañar ¿vale? así que os van a traquear os van a dañar y probablemente os fastidien un módulo porque este tanque al celda sumamente grande con 6 tripulantes es bastante fácil que os peguen con explosivos y os dañen módulos es decir vais a ser focus de artillerías y os van a hacer daño ¿vale? porque el bicho es enorme es que es enorme aquí no sé pero en batalla es enorme otro punto débil la torreta ¿vale? la escotilla superior, la base de la torreta y nada más intentar flanquearlo ya veis como está ¿no? pero ya os digo que tiene un blindaje muy plano así que yo creo que bastante os va a entrar la configuración por la que yo me he inclinado yo creo que obviamente la ventilación mejorada las planchas antifragmentación para evitar todo ese daño de explosivas y de artillerías como no me pasa con el E100 que también lo llevo y la barra de carga ¿por qué no ponemos por ejemplo yo que sé, uno diga oye pues el cierre de retícula o para la torreta es que ya os digo el movimiento de la torreta no están tan mal los números del caño ¿vale? o sea es que no están tan mal fijaros en lo que pone ¿vale? tiene un ratio de fuego de 3,39 vale sí es lento pero no olvidemos el calibre que estamos usando ¿vale? es un 14 centímetros una penetración de 249 que nos recuerda un poquito a cañones de otros carros como puede ser a lo mejor el stock del E100 o como pueda tener parecido al del IS-7 aunque tiene un poquito más el IS-7 pero es que pega 600 ¿vale? y como segunda munición o munición premium es otra munición AP ¿vale? de alta penetración no nos trae de otro tipo va a causar 600 y nos va a mejorar muchísimo la penetración fijaros en que va a mejorar pasa de 249 a 282 vamos a poner a ver si lo ponemos aquí no, aquí, bueno vale da igual 282 de penetración y 600 de daño vale la explosiva bueno 70 y 770 no está mal ¿eh? pero para pegar zurriagazos a cazacarros o en un WTF o o yo que sé cualquiera de torreta abierta le armáis un escarnio o carros blandos como van a ser los franceses los vais a hacer papilla también hay que tener en cuenta la dispersión bueno esa dispersión yo la verdad es que no sé qué pasa pero en el tercer server siempre van los tiros bastante precisos la verdad que la partida que yo he jugado con él he jugado muy a cara de perro ¿vale? muy cerca y no he tenido la ocasión de pegar a larga distancia pero los tiros a mí me han parecido bastante precisos así que por eso me he decidido a montar no montar el cierre de retícula porque aunque ahí te ponga 0,40 lo que es el tiempo de apuntado es de 2,5 así que me parece que está bastante bien ya con la ventilación y la mejora que le puedas meter como pueda ser que hasta ahora nunca lo habíamos puesto porque bueno yo soy más de tener experimento ¿vale? he querido poner esto en vez de poner reparaciones, extintores y para curar tripulantes en vez de curar tripulantes hemos puesto esto que nos da el efecto de más 10 a las skills ¿no? eso sí, esto se consume uno por batalla pero bueno con todo esto nos encontramos con que cerramos mejor retícula y apuntamos bastante bien el tiro ya os digo que es que no se va tanto ¿vale? a largas, media larga distancia a objetivos obviamente no vais a darles en un punto débil si los tenéis cara a cara, frente a frente ¿no? pero siempre que pilláis algún despistado por ahí yo creo que le vais a entrar sin ningún problema ¿de acuerdo? vamos a seguir mirando sus datos tenemos en cuenta que tiene bueno pues un alcance de visión de 400 metros y señal de radio de 750 top speed pone 25 ¿vale? a ver, pesación de 25 no es torpe o sea, no me parece tan torpón para lo grande que es que no es ágil pero no me parece tan torpón como lo grande que es así que bueno aquí tenéis este mostrenco bueno, toda la rama son unos mostrencos y más o menos para que vayáis sabiendo contra lo que os vais a enfrentar ya os digo que por el medio por el camino hay auténticas animaladas ¿vale? en cuanto a cañón se refiere aquí el de tier 5 pues lleva un cañónico que no está nada mal que pega 300 hay más variaciones pero bueno, aquí el de tier 6 es que esto puede hacer hijos de madera o sea, esto puede hacer hijos de madera eso sí, tiene un ratio de fuego elevado más o menos vais a recargar entre unos 14 segundos bueno, este no este más, me refiero al de tier 10 este igual 20 segundos llegará bueno, con la tripulación un poquito mejorada 20-20 algo el de tier 10 pues vamos a estar en torno a entre 14-17 segundos más o menos según lo que esté entrenada la tripulación por ahí andará luego, tampoco está mal para llegar a una posición zona de edificios y pegar esconderse un poquitito pegar obviamente no tenéis la velocidad para andar saliendo y entrando ni tenéis el cañón que recarga una velocidad para que os exija eso o sea, yo creo que va un poquito todo acorde con lo que es este tanque así que no sé qué os parecen a vosotros yo iré jugando alguna partida os la iré subiendo pues para que veáis estos carros en el próximo vídeo analizaremos probablemente el carnes John Paster y echemos un vistacillo ¿no? a ver cómo va ese nuevo carro premium nada, os voy a dejar con una batallita a ver, nada digno de mención pero bueno, más que nada para que podáis ver las mecánicas o cómo se comporta en el campo de batalla este carro por si os habéis decidido ahora que veis este vídeo a subir a lo mejor esta rama ¿de acuerdo? nada más que decir yo creo que nada más que destacar bueno, ya sabéis que hace poco sacaron el carro premium este japonés y tal el Tiger, no sé qué que bueno que por aquí no está, por cierto no no tengo la opción de comprarlo pero bueno y pues poco después ya han sacado esta nueva línea de pesados la verdad que bueno los japoneses estabas obligados a subir por el STB1 que no es mal carro que es una pasada de carro pero estabas muy limitado ¿no? o sea, te apetecía jugar un poquito más sé que en el futuro van a sacar más líneas de tanques eh queda todavía por confirmar yo sé que van a sacar nuevos países y eh nada más no me quiero enrollar no quiero que sea un vídeo pesado pero bueno simplemente era para informaros un poquito de cómo está el tema eh ya está aquí el tercero para probarlo y eh animaros mirarlo a ver y ya que no os cojan de nuevo luego cuando os enfrentéis contra ellos señores eh nada más yo me despido del vídeo y os paso con la batallita bueno pues aquí estamos en el campo de batalla vamos a dejar la cámara libre y ya mirad es que es que esto es inmenso es que esto es inmenso que estamos en tier 10 que mirad que ya parecía gigante el F el FV vale ahí al fondo y es que esto es grandísimo mirad el IS7 parece un carro medio es que parece un carro medio bueno la batalla aquí yo de mano quería saber cómo se pega este carro ahí cara a cara así que obviamente eh nos fuimos a la zona de F0 no nos anubimos con tontería bueno mirad rotación no está nada mal vale rotación para este carro no está nada mal velocidad estamos ahí medio cuesta abajo los 25 los hemos cargado bien no perdemos mucha velocidad en el agua subida bueno bajamos hasta una velocidad media vale esto nos va a costar obviamente creo que pesamos 130 o 160 torres no sé y no burlar el carro es pesadísimo así que tampoco podéis pedirle peras a dol bueno vamos preparando la torreta mirando hacia allá ya veis que se mueve a una buena velocidad la torreta no está nada mal la retícula no se expande demasiado e intentábamos llegar sin que nos detectase nadie bueno aquí en la en el server la gente juega un poquito menos con lógica va cada uno mirando lo suyo la gente está mirando haciéndose sus vídeos está probando los tanques mirando a ver si este carro premio no interesa o no entonces van a hacer su partida o sea poca la gente no va a ganar para sacar misiones ni nada entonces son un poco locuras así que bueno pues de mano voy allá donde se parte el bacalao donde seguro que van a venir y ahí está efectivamente ahí ha llegado y bueno pues vamos a comenzar somos demasiados aquí que nos vamos a molestar yo ahí tenía tiro pero no he podido pegar lo que sí que creo que no cambié munición en todo el combate tampoco me dio tiempo estaba yo aquí pim pam pim pam no me dio tiempo a probar como iban al antivindaje pero seguro que hay que tener dos o tres de antivindaje hay que llevarlas equipadas porque a los cazacarros de frente no les vamos a entrar vale con 260 nos quedamos un poquito escasos bueno sigo avanzando aquí este amigo se había quedado para Ico y como veréis van a estar lloviendo las artillerías a él y a mí de continuo fijaros le tengo la barriga perfectamente bueno ahora está girado y le conseguí entrar vale pero porque yo estaba en una posición un poquito más baja eso sí lo hemos dejado tibio ya veis nos ha rebotado está tirando con las explosivas lleva el cañón explosivo el what the fuck y lo que nos ha hecho es jodernos módulos lo que os comentaba os van a joder muchos módulos eso tenedlo claro porque os van a estar tirando con explosivas el jazz panther sí que nos ha pegado un buen galletón y ese sí que nos la hemos comido no tenemos blindaje para enfrentarnos al cara a cara así que bueno reparo todo lo roto ya sabía que tenía que llevar el kit reparación grande y intento pegarle en el punto que se supone que es un punto débil para trackearlo no estaba lo suficientemente angulado él así que no entro o sea él estaba bien colocado y yo no la precisión el otro punto débil bueno pues ya sé que la torreta te voy a entrar así que no me voy a andar con pijadas oh ahí va te comes un buen viaje y a pegarse aquí vale controlando la parte izquierda no hace que nos supere y bueno vamos a sacar un poquito rápido hacia atrás porque él está retrocediendo ha disparado uno de los dos no sé cuál y aquí ya no tengo por qué salir más que me expongo demasiado ya no tengo nada que hacer así que aquí pego en tope así que para adelante ojito aquí el what the fuck que quiere salir donde vas le hemos pegado un buen kit y lo remato al compañero y ya está veis artillería es que somos foco fijo vale así que hay que estar en continuo movimiento ya no tengo para reparar pero aquí mirad este amigo pasa de mí que me podía vaciar el cargador y levantar yo le pego un buen kit y el tío escapa no hay manera yo intento cubrir con mi cuerpo al antitanque porque está en 6% pero tampoco estoy para muchas rosas porque fijar aquí delante así que al objetivo débil para quitármelo del medio gira pues si giras mueres ya le hemos mandado a mover el garaje y aquí angulamos un poquito y utilizo la torreta del cadáver para cubrir mi parte alta de la torreta intentar cubrirme del E100 pero yo no tengo tío vale ahí me rebota aparece el compañero de él y me ofrece la torreta él piensa que no le voy a poder dar acabamos con él sin ningún problema y aquí ya nos están comiendo por el ojete ya no me voy a girar quiero probar a esta distancia a ver si le entramos aquí abajo pero al estar yo fija al estar él estar tan cerca el plano inclinado de la parte baja todavía está más inclinado el agujero que tiene es el que ya lo habíamos hecho nosotros este de aquí y intento volver a pegarle uno pero no tiene efecto vale y aquí termina nuestra andanza con este carro yo creo que no está mal el carro pero yo personalmente no me voy a pegar por subir esa línea igual por curiosidad me juego los 10, 5, 6 ya sabéis que a mí me gusta subir tanques pero no este no es santo de mi devoción bueno no sé vosotros diréis ya sabéis dejad de comentar lo que queráis like si os gusta dislike si no os gusta espero que os sirva el vídeo y como siempre un saludo a los nuevos suscriptores un abrazo a los de siempre muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y como siempre nos vemos en el campo de batalla gente nos vemos en próximos vídeos chao